Si te va bien, todo el mundo te quiere, no confío en nadie porque soy así Si te ven en mala, no saben quién eres, por eso en la vida ni confío en mí Vamos pa' arriba, mani, sé que sí, los que son míos son todos Real G Tu jeva de mala, me pide respiro, me mira la cara y me dice papi Ahora no tienen gente, a mí no me valen, tampoco se igualen, conmigo no cuenten Tú vas de calle pero no le pares, no vayas valiente Tengo chavales que con dar señales te parten los dientes, no te creas delincuente Me la paso hinchando al todo el día, joseando por la mamma mía Haciendo lo que yo quería, cumpliendo par de fantasía No me hable de hipocresía, eso es una porquería Yo siempre estoy en la mía, siempre con la mente fría Tu Rambo lo tiro a la basura, tu fama sabe que me la suda Tu jean y luego bailan mambo, sabe que la calle no dura Mi letra es pa' la gente pura, insala, mi familia segura Mi hermano no pagarán factura, sin miedo no me cabe la duda Sabes que la vida es una tombola, gente se la vive en la falsedad Me tiran el tema y no digo na', aquí la rompemos con calidad Partiendo la base, aplicándola, de redes de España pegándola Tú sigue inventando películas Ahora no estoy en gente, a mí no me valen Tampoco se igualen, conmigo no cuenten Tú vas de calle, pero no les pares, no valles valientes Tengo chavales que con dar señales te parten los dientes No te creas delincuente Habla de shhh, no lo ha tocado, parece bobo con todo lo ha hablado Corriendo a la meta tú estás parado, tanto que tiran tú estás bloqueado Loco, no llamen, ni siquiera reclamen Loco, si tú me tiras, siempre hago que lo mamen Wesh, que lo que, tú no eres de mis dreadys Y corres cuando me ves, negro, netty Y flow de cabeza a los pies, spicy pa' las ladies Cuidado si te me creces, mi dummy siempre está ready Y sigan, con su cara tapada para mí Seguirán siendo nada, seguiré aquí dando la fara Sabe que yo no soy doble cara Pampara, esa nunca se apaga la baby Siempre coge y la traga Si me fui, la deje con las ganas Mírame y luego te compara Shhh, sabes que la vida es una tombola Gente se la vive, la falsedad Me tiran el tema y no digo na' Aquí la rompemos con calidad Partiendo la base, aplicándola De redes pepaña, pegándola Tú sigue inventando películas Y luego te besaremos que la fabricante